Como un tizón encendido, ardiendo adentro mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi guitarra real. Por esas ramas del viento veo anunciado tu pelo, veo los alambres del tiempo, girones de soledad. Sé de si la hecha el recuerdo, sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás. Sé de si la hecha el recuerdo, sabiendo que estás muy lejos de aquella nuestra verdad. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar. Como un sutil alfarero, te fui tallando en mis sueños. A golpe de heredad y fuego, a fuerza de tanto amar. Y en el telar de un coplero, te dibujé verso a verso, para no perderte más. Y en el telar de un coplero, te dibujé verso a verso, para besarte al cantar. Aquella luna perdida, como un capullo en el cielo, se me hace que es tu pañuelo, que en una zamba se va. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, mis pensamientos se van. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, te salió a buscar. Estremecidos de cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido, yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar. ¡Gracias! Hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias por ver el video.